Buenos días mi gente, espero que se encuentren muy bien, solo para dejarles saber varios temas bien importantes. Primero es que vamos a estar teniendo nuestra gran conferencia de inmigración aquí en Miami. Eso va a ser el próximo sábado 18 de marzo y también vamos a estar teniendo la celebración de el lanzamiento de mi libro de Indocumentado Abogado y también de la pequeña guía del inmigrante. Esto va a ser una celebración en la noche, todos los tickets tanto para la conferencia como para la celebración están disponibles en nuestra página de Internet. También vamos a estar teniendo un live donde vamos a estar respondiendo sus preguntas de inmigración. Eso va a ser este jueves. Sin embargo, muchas de esas preguntas también van a ser contestadas durante la conferencia. Así que les exhorto a que compren su ticket hoy mismo para poder compartir con todos ustedes y ofrecerle información de inmigración que sé va a ser muy útil para usted y su familia. Nos vemos mi gente.